Hola hermanos y hermanas queridos en Cristo. Nosotros continuamos nuestro aprendizaje diario. El milenio, el reino milenial de Jesús será un periodo muy especial. Nosotros, los creyentes que iremos al cielo, entraremos al milenio como ángeles, no seremos como personas normales. Y los demás, quienes sobrevivieron todas las placas que van a caer sobre la tierra durante el tiempo del anticristo, los que sobrevivirán, yo valoro, no lo estoy enseñando como un número claro, pero yo he valorado de que el 90% de la humanidad se va a ahorrar y el 10% que va a quedar serán personas comunes y corrientes, pero como veremos, volverán a vivir mil años así como fue en el primer milenio desde la creación del mundo. En Mateo 22.30 nosotros leemos lo que dice Jesús cuando le preguntaron, porque el contexto era si iba a haber resurrección de los muertos, y no voy a detallar toda la historia, pero en el versículo 30 dice así, en el capítulo 22 de Mateo, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces nosotros, los que subiremos a los cielos y pasamos nuestro juicio y participamos en las bodas del Cordero, nosotros bajamos con Jesús a tierra después de que extermine al anticristo, estamos con un nuevo cuerpo, un cuerpo que puede estar en la presencia de Dios, y con este cuerpo seremos como ángeles. Las cosas serán distintas de como nosotros las conocemos hoy. Pero las demás personas, nosotros leemos en Isaías 65, desde el versículo 18 hasta el 25, leo, otra vez, el contexto aquí es el milenio, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera, ni pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Entonces, de cien años, aún seguirá siendo muchacho. Es una niñez muy larga, no como hoy, que pasa tan rápido. En los días de adolescencia que terminan muy rápido, y maduramos muy rápido, y corremos esta carrera de la vida que termina muy rápido, este tiempo bajo el gobierno del Mesías, que hay justicia y que habrá paz, que hay amor, las personas podrán vivir, vivir en tranquilidad, y veremos más detalles sobre esto a continuación. Quiero ir ahora a Isaías 60, versículos 4 y 5, y después seguiremos adelante durante este capítulo. De nuevo, aquí está el regreso de todas, de la diáspora. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti, la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. De nuevo, la recolección completa del pueblo de Israel a su tierra se completará después de la segunda venida del Señor Jesús. Seguirán habiendo judíos en la diáspora, pero serán recolectados por medio de los gentiles. Entonces, sigamos leyendo, versículos 8 y 9. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos en nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Entonces, ahora, la recolección de los exiliados no va a ser como los judíos iraquíes que tuvieron que dejar sus recursos atrás y solo venir con lo que traían puestos, o como mi padre, un sobreviviente del holocausto, que sus recursos fueron quitados por medio de los nazis y solamente pudo venir con unas pequeñas valijas que pudo recolectar después del holocausto. Será distinto esta vez. Esta vez, los gentiles se preocuparán que aquellos hijos de Israel que vienen a su tierra vengan con todos sus recursos. Versículos 10 y 11. Cuando Dios se enojó contra nosotros, los gentiles vinieron, los asilios, babilones y los demás vinieron y destruyeron. Ahora, cuando Dios resplandece su rostro sobre nosotros, ellos vendrán a edificar. Y la verdad es que esto ya ocurre de forma específica hoy, porque Israel tiene voluntarios, vienen voluntarios a edificar y hacer obras. Versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti y sus reyes. Día y noche seguirán las caravanas de personas que van viniendo y traen y bendicen y quieren tanto estar en conexión con Israel, con la tierra de Israel y con el Dios de Israel, Jesús el Mesías, el Hijo de David. Versículo 18. Voy a asaltarme. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. Y esto fue escrito hace más de 2.500 años. Y es interesante de que precisamente hoy, jamás, que es aquí la palabra en hebreo para violencia, primero que todo la palabra jamás es toda la maldad, el crimen que no va a haber más, no va a haber más en la tierra. Pero casualmente hay un grupo llamado jamás, que ha jurado exterminar al pueblo de Israel. No se va a escuchar más violencia en tu tierra. Esto es toda la maldad y también específicamente el grupo jamás. No se va a escuchar más la voz de sus líderes. Salvación. A tus muros llamarás salvación. Es interesante este juego de palabras porque Yeshua es tanto salvación como el nombre de Jesús. Él será nuestro muro, nuestra protección y a tus puertas alabanza. También aquí hay un mensaje espiritual. Primero viene la salvación que nosotros recibimos de forma personal y después viene la alabanza. Por medio de la alabanza nosotros entramos a la presencia del Señor. Nosotros venimos ante Él con nuestra alabanza. Primero nosotros somos salvos. Las puertas se nos abren y podemos entrar por medio de ellas a la alabanza. Todo esto está bajo el entendimiento espiritual. Cada persona que viene a la fe al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y en Jesús el Mesías y recibe expiación, su corazón recibe alabanza después de recibir la salvación. Versículo 19 El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No es que no vaya a haber sol ni tampoco luna, porque estarán, pero Jerusalén no necesitará de ellos. Esto se conecta también con, bueno, primero leamos el versículo 20. Y esto se nos conecta con Isaías capítulo 4, que nosotros ya leímos. Y en el capítulo 4, versículos 5 y 6 Entonces, la misma nube que dirigió el pueblo de Israel en el desierto de Sinaí, que les daba sombra de día y por la noche les alumbraba como columna de fuego, esta misma nube va a cubrir todo Siú. Es la nube de la gloria de Dios que va a cubrir toda Jerusalén. Y él protege del sol y del calor y de la lluvia. Él protege esta nube. Quiere decir que siempre, todo el año de día y de noche, el estado del tiempo será muy agradable, no mucho calor ni mucho frío. Y por eso está escrito aquí de que el Señor... Voy a volver de nuevo a Isaías 60. Porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Será una nube de gloria que va a alumbrar sobre toda Jerusalén durante este milenio. ¿Y qué más leemos aquí en el versículo 21 de Isaías 60? Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, y el menor, un pueblo fuerte, yo Jehová, a su tiempo haré que todo sea cumplido pronto. Todos los creyentes que fueron justificados por medio de su fe, así como Abacuc, el profeta, dijo que el justo por la fe vivirá, y así como está dicho en Génesis a Abraham, que creyó a Abraham y le fue contado por justicia, nosotros como hijos de Israel, yo judío que vine a la fe en Jesús el Mesías, yo recibo la justificación, Dios me viste con ropas de salvación. Yo recuerdo de nuevo el capítulo 61 de Isaías, versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me roedó de manto de justicia, Dios me viste con vestiduras de salvación, por eso todos en tu pueblo son justos, los que queden serán la tercera parte, ustedes recuerdan que Dios pasa por fuego, así está escrito en Zacarías 13, versículos 8 y 9, la tercera parte de las personas en la tierra morirán, pero esta tercera parte serán pasados por fuego y serán purificados, y allí dice Dios en Zacarías, que nosotros diremos tú eres mi Dios y Él dirá que somos su pueblo y vendrá otra vez la relación verdadera con Dios y no de forma religiosa y no de abominaciones de pecado, sino una relación con el Dios vivo y verdadero, esto se conecta con Isaías 4, versículo 3, está escrito, y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, solo quien es creyente y su nombre está escrito en el libro de la vida, como Jesús dijo a sus discípulos, no se alegren de que los demonios se escapan y huyan de ustedes y que les di poder, no se alegren de eso, sino gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, en Jerusalén quedarán solamente los creyentes en Jesús, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque sus vidas fueron dedicadas a Dios y será llamado santo todo el que esté registrado en Jerusalén, esta será la realidad en Israel en el milenio y la realidad de cómo los gentiles se relacionarán con nosotros, hay muchas más profecías de las cuales hablaremos mañana, les deseo un buen día bendecido hermanos y hermanas queridos, Shalom.